Este es Anders Vistisen, el nuevo eurodiputado del Partido Popular Danés. A sus 26 años dio el salto hasta Bruselas desde el Parlamento Danés. Vistisen tiene un plan. Nosotros creemos que la Unión Europea no debería ser una comunidad social, debería mantenerse al margen de muchos asuntos nacionales y concentrarse más en el libre comercio, en el cambio climático o en el medio ambiente. Más Dinamarca, menos Europa. Con este eslogan, el Partido Popular Danés llegó a ser la mayor fuerza electoral del país en estas elecciones europeas. Cuatro diputados en lugar de dos para los populistas de derecha en Bruselas. Un enorme triunfo para un partido que entona con gusto canciones populares. Anders Vistisen pertenecía ya a las juventudes del partido. También su colega, Mete Denka, milita en él desde su fundación en 1995. La diputada vive en Víctor, un municipio al sur de Copenhague en el que el partido obtuvo un 35,9% de los votos. Su esposo, Mikkel, es también diputado del Partido Popular Danés. El matrimonio tiene tres hijos. Una vez más, revisan las imágenes de la noche electoral y no lo pueden creer. Ambos rechazan el racismo y la xenofobia. Pero les gustaría que volvieran los controles fronterizos también de cara a los ciudadanos europeos. El objetivo es controlar la inmigración. Se es danés si uno se siente danés de corazón y si su lengua materna es la danesa. Dinamarca es el pueblo danés. Así ha sido y así seguirá siendo siempre. Los populistas alimentaron el miedo al turismo social. Muchos ciudadanos europeos radicados en Dinamarca se benefician de las generosas prestaciones sociales del Estado. Marlene Vinn, del Centro de Política Europea de la Universidad de Copenhague, afirma que Dinamarca, con sus 5.600.000 habitantes, necesita a estos ciudadanos y que por eso nadie habla de salir de la Unión. Este partido quiere aprovechar las ventajas económicas de la Unión Europea, pero rechaza el resto. Crea la imagen de una élite europea que desde Bruselas domina a un ciudadano inocente y sin capacidad de decisión. Según los populistas, los daneses son un pueblo sometido que perdió su soberanía, su cultura y hasta su identidad. En la televisión nacional, el tema primordial es el ascenso del Partido Popular danés. El periodista Anders Langwelle declara que captaron a los electores que querían dar una señal de protesta y que obtuvieron más votos al distanciarse de militantes demasiado radicales. La tercera fuerza del parlamento intensifica su influencia. El Partido Popular danés jugó un rol particularmente destacado en el debate sobre los extranjeros. Y tanto los partidos burgueses clásicos como los de izquierda se dejaron influenciar por este partido. Anders Wistizen participa ahora de lleno en las negociaciones de las coaliciones en el Parlamento Europeo. Su partido ya cerró la puerta a los populistas de derecha franceses y holandeses. El racismo es inaceptable. Se puede criticar a los fanáticos religiosos, ya sean cristianos o musulmanes, pero no se puede valorar a las personas según el color de su piel. Existen muchos límites que no traspasamos. Por eso dijimos no a Le Pen y a Gerd Wilders. Aún se desconoce cómo se organizarán los populistas de derecha en el futuro. En el Parlamento Europeo, los demás eurodiputados no los perderán de vista.